El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su administración estará marcada por la austeridad y el buen uso de los recursos al tiempo que lanzó una dura crítica a los gastos excesivos de algunos organismos públicos autónomos. Elogió al Congreso de la Unión por impulsar cambios legales en materia de disciplina presupuestaria. Ojalá que se aprueben porque tiene que haber austeridad. El poder es humildad, no fantocherías, no prepotencias, no lujos. Es excesivo lo que se destina a mantener al gobierno. López Obrador lamentó que las administraciones pasadas se dedicaran a agrandar el aparato estatal creando entidades que solo absorben dinero y dan pocos resultados. Un claro ejemplo es el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Cuesta mil millones de pesos mantener este organismo y en qué ha contribuido para reducir la corrupción. En nada.